Desde el Gobierno de Siempre Santander, hemos venido realizando diferentes acciones dentro del marco de la Comisión Intersectorial para la Prevención y el Reclutamiento, el uso y la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados delincuenciales. Por eso, queremos hoy agradecerle al Gobierno Nacional, igualmente a la Fuerza Pública, a los entes de control que han venido acompañándonos en las diferentes actividades que se han venido desarrollando. Hoy, desde el Gobierno de Siempre Santander, hemos realizado 21 capacitaciones a esos municipios que han sido demarcados como factor de riesgo. Por eso, tenemos claro que desde las administraciones municipales ya tienen todos los componentes y las herramientas para que efectivamente haya la protección para nuestros niños y niñas y adolescentes. Debemos ser muy claros que en el Departamento de Santander no existe este tipo de flagelo, pero sí estamos preparando todo el andamiaje institucional para no tener ningún tipo de inconveniente ni de contratiempo con este tipo de fenómenos.